A finales de mayo, la concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo, Carmen Alonso, asistía a una reunión convocada desde la Plataforma Social de Valladolid, una reunión que se hace mensualmente y a la que acude con regularidad la representante medinense. Un tema que seguramente muchos medineses precisamente desconozcan, de ahí el motivo del debate tertulia más bien del día de hoy. En esa reunión concretamente se habló de cómo combatir la exclusión social buscando fórmulas que impliquen a las instituciones públicas, asociaciones y a cualquier entidad, sea cual sea, que pueda ayudar a la inclusión laboral y social de colectivos que están en riesgo. Se producen de forma asidua diferentes encuentros con colectivos para conocer estas reuniones mensuales en sus perspectivas, reflexiones y estrategias. Y ya que es poco conocido este tipo de reuniones por parte de la población de Medina del Campo, queremos hoy conocer un poco más la labor de la Plataforma Social de Valladolid y sobre todo, dónde pone su punto de mira y los beneficiarios concretos de las medidas que se ponen sobre la mesa en esos encuentros. Y además, muy relacionado con Medina del Campo, se suele hablar mucho de la atención a nuestros mayores, de la necesidad de las residencias de la tercera edad, no solo la de Medina del Campo. Por ejemplo, también de la ley de dependencia. La Plataforma, de hecho, hace muy poquitos días, denunciaba que es un nuevo fraude para las personas en situación de dependencia carecer de una dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, 388 millones, según ellos, que se han anunciado en los medios de comunicación, que se presenta en el documento de la página web del Gobierno, pero que realmente no tiene presupuesto. En esta plataforma no solo se habla de mayores, también se habla de niños con enfermedades raras, con algún tipo de discapacidad, bien sea joven o mayor. La Plataforma también ha denunciado en los últimos meses el incumplimiento de la ley para las personas con discapacidad. Creo que también incluso el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, forma en parte de esta plataforma, de alguna cierta manera. Recordemos que este colectivo también denunció en su momento, y en los medios de comunicación, deficiencias, por ejemplo, en los accesos de la futura estación del AVE de Medina del Campo. Son algunos puntos que ponemos sobre la mesa nosotros también y que abrimos a su participación. Hoy tenemos que decir que estábamos convocados aquí representantes de la Plataforma Social de Valladolid, obviamente Mel Alonso por ser la representante que acude a esas reuniones a Valladolid. Estábamos llamados también, o hemos avisado, a un representante del Partido Popular, finalmente no ha venido, así que casi hoy vamos a tener una tertulia entre nosotros tres para hablar y dar a conocer esas reuniones mensuales que muchos medineses estoy segura que desconocen. Así que, Jorge Félix, buenos días. Jorge Félix Alonso, buenos días. Buenos días. Y Mel Alonso, buenos días. Buenos días. Bueno, me ha llamado en principio la atención uno de los titulares que ustedes han publicado en su plataforma, todo el mundo tiene redes sociales, echando un vistazo y encontrando información, me ha llamado la atención uno de los titulares, que a mí personalmente me parece preocupante si así fuera realmente. Y dice lo siguiente, cada 15 minutos fallece un dependiente sin haber recibido la prestación a la que tenía derecho. Sí, esto es una realidad. Es una realidad porque se van reconociendo las situaciones de dependencia, pero no se conceden las prestaciones. Por eso es tan importante el que los recortes que se hicieron desde el gobierno de España en el 2012, cuando entró el actual gobierno del Partido Popular, pues si la situación, como dicen, económica ha mejorado, pues debería de darse marcha atrás a esos recortes y poder reducir esa lista de espera. O sea, hay una lista de espera a nivel de España, estamos hablando, que no es el caso de Castilla y León, también tengo que aclararlo. En Castilla y León hay otras circunstancias específicas de las que podemos hablar que hacen, que falten mucho para atender adecuadamente a los dependientes de Castilla y León. Pero la lista de espera en el conjunto del Estado español asciende casi a 300.000 personas. Bueno, antes de dar paso a Mel Alonso, sí que quiero decir que nosotros hemos invitado a representantes del PP de Valladolid, los de Medina del Campo no, porque consideramos que esto se tiene que tratar a nivel provincial. Los del PP de Medina del Campo se pueden presentar aquí para opinar y demás, pero consideramos que es algo que se puede extender a toda la provincia. De ahí que hayamos hecho el llamamiento a los representantes del Partido Popular de Valladolid, de momento pues no se van a sentar en esta mesa, a mí me hubiera gustado personalmente, porque ellos son los que ahora mismo están en el gobierno de la Junta y quizá los que más pueden aportar también. Así que Mel Alonso... Y también, como decía Jorge Feliz antes, esto no solamente a nivel provincial, realmente las medidas se toman a nivel autonómico, que es realmente la Junta la que tiene la competencia, la que hace las leyes, la que dice las normas y la que las aplica, aunque en los municipios tenemos algunas competencias, pero quien aplica realmente es la Junta de Castilla y León. Y de lo que estábamos hablando antes hay que tener en cuenta que si para todo el mundo el tiempo es muy importante, quiero decir, tú estás en una situación económica grave y de que una ayuda te la concedan hoy a que te la concedan dentro de dos meses. El problema es muy grande, pero precisamente en temas de dependencia el tiempo corre de una manera distinta a otro tipo de problemas. La gente que está desasistida se deteriora mucho más rápidamente, el sufrimiento es mayor y realmente que una ayuda que está reconocida tarde hasta tres meses o incluso más en que se pueda... se pueda... buenos días. Ahora le saludamos, me sorprende hasta a mí. Se pueda llevar, lo pueda recibir la persona que la necesita, pues puede ser causa de perder la vida realmente. Bueno, Fidel Lambas, muy buenas. Hola, perdonadme porque el atraso, pero ha sido por causa mayor como suele suceder en política cuando uno está solo, ¿verdad? Buenos días, hacía mucho que no te veía. Bienvenido a Medina. Gracias. Y aquí estamos. Me ha sorprendido tu presencia gratamente, que lo sepas, Fidel Lambas. Yo te lo agradezco muchísimo porque seguro, seguro que mis admiradoras van a tener cerillos. Bueno, estamos hablando de la ley de dependencia. Y estaba diciendo precisamente que el Partido Popular, igual que nosotros consideramos que esto tiene que ser un tema que se trate a nivel de comunidad o a nivel de provincia, invitamos al Partido Popular de Valladolid. Avisados quedaban el lunes, hoy es jueves, y obviamente pues a jueves no se ha presentado nadie. De hecho, bueno, pues ya estamos viendo que ya vacía. Pero bueno, agradezco tu presencia, la verdad. Hay que entender que tienen un congreso dentro de dos días, imagino que estarán muy ocupados. Estas cosas suelen pasar, ¿no? Cuando hay un congreso pues siempre se ve, porque sí se sabe quién va a ser el presidente, ¿verdad? Pero nada más hoy conocemos quién va a ser una de las manos derechas de un partido. Pero hay otros que en cambio pues estarán llamando a la puerta, pero esto ocurre entre los partidos. Y estarán muy preocupados y ocupados. Pero bueno, lo importante es el tema. El tema yo creo que, no sé qué pinceladas habéis dado, porque no os he podido escuchar. Imagino que habrán sido muy cualitativas. Es un tema muy preocupante. Pero también hay que decir que más que eso, la parte cuantitativa de un Estado con ciertos problemas, de dónde sacamos el dinero, etcétera, etcétera, yo creo que es un debate muy interesante, muy bonito. Bueno, vosotros de hecho habéis denunciado lo del tema que no tiene presupuesto, lo de la ley de dependencia. Vamos a ver, antes he hecho una referencia a una cuantía económica que no era exactamente relación con la ley de dependencia. Era con un plan que tiene que estar labrando la Junta de Castileón para los mayores, un plan que le denomina dirigido a la prevención de la dependencia, a la estrategia, que veo que lo tienes ahí. Y lo que denunciamos es que esa estrategia, primero plantea muchas cosas que son, ojalá fueran posibles, pero son irrealizables, y dice que va a destinar un presupuesto de 300 millones la Junta, que no el Gobierno de España. Claro, no es creíble, que es lo que denunciamos, no es creíble porque los 300 millones, la gerencia de servicios sociales, que sería quien le tendría que gestionar, no tiene ni 100 millones para la política de los mayores, como a destinar 300 solo a la prevención. O sea, es decir, es lo que denunciamos, que eso es una temadura de pelo. Es decir, anunciar planes sin presupuesto es una temadura de pelo. Otra cuestión luego es la situación de la dependencia específicamente, que lo que venimos denunciando es que cuando entró el actual Gobierno del Partido Popular, en el año 2012, quitó la seguridad social a los cuidadores familiares. Y eso ha supuesto, pues, que muchas personas, sobre todo mujeres, que no pueden trabajar porque tienen hijos con dependencia, que es por lo que se creó la plataforma. La plataforma nace como consecuencia de que se producen estos recortes en prestaciones, en este caso, quitar la seguridad social y en reducir las cuantías, y se creó una asociación en Valladolid, que es la Asociación de Ayuda a la Dependencia. Lo digo por contextualizar y situarnos. Y en torno a la Asociación de Ayuda a la Dependencia, pues, se han unido otras organizaciones y otras profesionales, trabajadores sociales, educadores sociales, y se creó esta plataforma, la plataforma social, que venimos trabajando hace tiempo, en el sentido, bueno, primero trabajando con temas de dependencia y ahora con otros temas, como te anunciabas antes, en relación con la población, el riesgo de exclusión, o otro tipo de cosas, ¿no? Y la situación fue que el Gobierno de España, en el 2012, toma dos decisiones fundamentalmente. Por un lado, quitar la seguridad social a los cuidadores familiares, y por otro lado, hacer un importante recorte en las cuantías económicas a los cuidadores familiares. Pero llega la Junta de Castilla y León, que sí tiene competencias, como decía Mela, porque los servicios sociales son competencias de las comunidades autónomas, aunque la ley de la dependencia es nacional, pero al final la ejecución y la aplicación es de la comunidad, y da un recorte mayor todavía a las cuantías económicas de los cuidadores familiares. ¿Por qué da ese recorte? Porque aquí se está haciendo una apuesta de que las personas tengan que ir a los centros privados para atender a los dependientes. Y dice, vamos a intentar cargarnos la atención a través de las familias, que en principio era una cosa que sonaba un poco rara, ¿no?, cuando se planteó, pero a medida que se ha ido pasando el tiempo se ha visto que eso es un servicio más. O sea, la ley tiene varias posibilidades, y una también es que la familia pueda cuidar al dependiente. Y más si me cuando son niños. Cuando son niños, si no le atiende a la familia, estás obligando a los padres a meterle en un centro. Perdóname, perdóname un segundo aquí. ¿Estás diciendo que es malo el... O sea, que solamente es bueno si está municipalizado o el servicio depende más de la Junta y que el cambiar todo esto puede significar un problema grave en cuanto a la prestación, si se ha hecho a través de empresas, como está funcionando. Es que te he entendido totalmente al revés de lo que yo creo. Por eso quería que aquí está... Estaba un poco contextualizándolo, termino si quieres, Fidel. Ya lo he visto, sí, dime. La ley de dependencia, y bueno, hago un paréntesis, podemos decir que tiene tres tipos de prestaciones o de atenciones. Por un lado estarían los servicios públicos, quiero decir, residencias públicas o plazas concertadas, que las plazas concertadas, aunque sean en privadas, es como que son las públicas. Lo que llaman la prestación económica vinculada, o sea, que te dan un dinero para que tú vayas a un centro, y los cuidados en el entorno familiar, que serían las tres posibilidades. Es cierto que la ley dice que a las personas se les debe dar una plaza pública, y que cuando no existan suficientes plazas públicas, se podrá pagar un servicio con la vinculada. Pero está claro que en Castilla y León, primero, no se hacen plazas públicas, y con esto no estoy diciendo que solo lo público sea bueno, pero digo las cosas como son. No más que otra cosa, como tenéis una ideología que todo lo que es privado es malo, pero claro, la realidad nos está diciendo otra cosa. No digo eso, Fidel, y además te lo explico. Pero la realidad es que... No, pero es que tú lo has... Perdóname que te interrumpa alguna vez. No, si tú, para que lo entendamos. Es que has contextualizado de una manera genérica en decir, aplican o quieren aplicar 300 millones cuando en una partida no tienen ni 100 millones, y llevas razón. Pero claro, hay que entender otra cosa, y hay que entender que la dependencia, normalmente la competencia está compartida, y tú lo sabes igual que yo. El Estado, si no te pone dinero, difícilmente la comunidad puede asumir el riesgo que corre en decir que va a hacer un esfuerzo. Yo creo que se está haciendo bastante esfuerzo. Quizá no el que todos pedimos. Que hay efectivamente ciertas carencias, hace mucho tiempo, que se podía colocar efectivamente una partida correspondiente para evitar esos problemas, pues qué duda cabe. Que había que potenciar mucho más ese lado económico, qué duda cabe. Que teníamos que tener mejores profesionales también, pues sí, también. Yo creo, voy a intervenir un momento, que... Sí, me ha cortado, y digo porque no he acabado de hacer mi explicación, pero no he acabado de hablar. Sí, vale, luego retomamos, que quiero seguir escuchando, porque lo que vas diciendo va generando también argumentos. Que, como dice Fidel, todo es mejorable y todo no sé qué, pero lo que estaba explicando Jorge Félix es que hubo otro momento, hubo otro momento en el que las prioridades eran distintas de las que son ahora, y con la crisis se hicieron... Pues antes de la crisis. Pero hija, y cuando la ley de dependencia se estaba aplicando de otra manera. Ya te recuerdo una cosa. Y que en un momento determinado, perdona Fidel, en un momento determinado, la Junta de Castilla y León hace una apuesta muy fuerte por los servicios profesionales, independientemente de que sean públicos o sean privados, eso no vamos a entrar a ello, pero los servicios profesionales. Y desde la plataforma social hemos visto con mucha claridad como ciertos casos, muchos, en los que las ayudas en el entorno familiar eran imprescindibles, porque son madres de niños pequeños que no quieren que sus hijos salgan de los domicilios, sino quieren vivir con ellos, pues la ayuda en el entorno familiar, que era como estaba planteado antes, prácticamente ha desaparecido, se ha quedado en mínimos, que son a veces, yo digo que insultantes. Como ha pasado en tu casa. Como ha pasado en todas las casas. Esto no es una revolución como la del 68. Esto es simplemente un periodo en donde no hay dinero y hay que buscarle para aquellas cosas que sean prioritarias. Todas las cosas en política, y tú lo debes de conocer que ahora estás en el gobierno, no es como tú predicas, sino la realidad. Tú predicabas muchas cosas durante un año y medio que has estado en la oposición. Y en cambio, ahora que estás justamente en el gobierno, ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas. Por lo mismo pasa en política. En política esto es una asioma, que estamos viendo constantemente. No, no, pero decidir servicio. Si tú no tienes dinero, tendrás que buscar preferencias. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, Jorge Félix, si tú verdaderamente buscas preferencias... No me dejas acabar. No, no, es que no te dejes. Es que quiero hacer una tertulia. Sí, por lo tanto. Porque si no, darías... Es que si no, tú eres muy aficionado a las conferencias. No, 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 no. Estoy intentando contextualizar, porque es que afirmas cosas que no son ciertas, o que son parcialmente ciertas. Entonces, claro, si no contextualizamos, al final es un rifirrafe que no tiene mucho sentido, porque además has mezclado cosas. Entonces, yo te pediría que me dejes terminar y luego me contestas. Porque hay una cuestión que está clara. Es verdad, la situación económica condiciona. Y cuando tú gobiernas, tienes que ajustarte a un presupuesto. Eso es indiscutible. Pero bueno, ahí están las prioridades. Y yo... Quiero que damos una cosa clara. Hasta ahora es lo que he dicho. Sí, sí. Quiero decir, hay una cosa que está clara. Yo no estoy en contra de la iniciativa privada, pero la iniciativa privada tú puedes acudir de dos maneras desde la administración. A través de conciertos, que es como estaba hasta este momento, o la prestación vinculada. Porque el objetivo, ¿cuál debe ser? El objetivo debe ser que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a las cosas. Claro. Pero con un concierto, como estaba hasta ahora, si tú tenías poco dinero, la Junta te ponía el resto hasta pagar la plaza. Si no tienes dinero, ¿qué haces? Te lo pone la administración. Y eso garantiza la igualdad de oportunidades si no tiene dinero. Porque... Y además, hay normas que... Hago un paréntesis. Es decir, que aquí no es cuestión de dar todo gratis. Porque cada uno tiene que contribuir con lo que tiene. Y si tiene un piso, el señor mayor que entra en una residencia, pues lógicamente tendrá que ese piso vale dinero. Y eso está bien, que de alguna forma repercuta en la administración, porque al final el dinero es de todos. Pero lo que te iba es que el planteamiento actual no es los conciertos. Es decir, te doy 200 euros y te buscas la vida. Las plazas valen 1.600 euros. Si la pensión es de 1.000, ¿qué pasa? Que esa persona no puede entrar con 200 euros en una residencia. Eso es lo que quiero decir. Que, o sea, yo no estoy en contra de privado. Estoy en contra del planteamiento que está haciendo la Junta de Castilla y León que deja... No tienen igualdad de oportunidades que hacen ello. Y una última cosa, y ya te dejo hablar. ¿Qué necesidad había de quitar la seguridad social a los cuidadores familiares? ¿Qué necesidad había? Porque esa gente la estás condenando a, primero, ya no vamos a hablar si en la pareja se llevan mal. Porque si se llevan mal, de luego, la mujer va a quedar totalmente abandonada. Pero, aun llevándose bien, esa mujer no cotiza, porque está cuidando de sus niños. Y su situación, lógicamente, es muy precaria. Consecuencia, eso es castigar a unas personas con un sentido, que es lo que ha hecho la Junta, es decir, llévele esto a un centro privado o llévele a un centro cerrado. ¿Y quién puede obligar a un padre a decir que su hijo tiene que ir a un centro privado o a un centro cerrado, aunque sea público, y desentenderse de él? O sea, a mí me parece que eso, el que quiera lo haga, pero al que quiera cuidar a su hijo en su casa, hay que respetarlo. Y ese es un poco el problema que hay de fondo. Y yo creo que... Perdóname, por contestar una cosa, resulta que todo lo que he dicho no está fuera de contexto. Al revés, al revés, está muy cerca de tu pensamiento, lo único que difiero... Pues me alegro. No, lo único que difiero son en las formas. Quiero decirte que en política yo no tengo por qué defender a nadie. La respuesta a la última pregunta que tú te has hecho el por qué ha pasado esto, la tiene que dar desde luego el Partido Popular, no Fidel Ambas. Pero en síntesis, en vez de contextualizar en síntesis, todo se mueve a través del dinero que tienes. Entonces, este es el problema. Mientras ha habido una crisis, pues lo único que hemos tenido los políticos en distintas formas, tanto en Medina, que hemos consentido poner un millón y pico en una competencia que no es nuestra, como son asuntos sociales, como efectivamente en otras cosas, ha sido la poca gestión que hemos sabido realizar. Pero eso también hay que contextualizarlo, como dice muy bien Jorge Félix. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque normalmente los ayuntamientos que no gestionan bien y una prueba clarísima es el Ayuntamiento de Medina, que no ha sabido nunca dónde tenía la mano derecha y esto no es un insulto, sino solamente una realidad. El Partido Socialista no ha sabido nunca absolutamente cómo atajar o cómo llegar a acuerdos perfectamente con la Junta. Llevamos seis años, no sé si ahora a partir de que estáis vosotros y a lo mejor tenéis otra mentalidad o otra metodología para aplicar, que ampliaráis un poco esto, pero lo que no podemos hacer es demonizar. Jorge, yo creo que no podemos demonizar las cosas cuando no existen posibilidades. Ahora, te voy a decir una cosa que creo que estarás de acuerdo conmigo. si nosotros en estos momentos hiciéramos un análisis de la situación y dijéramos ya, pero es que se gastan 300 millones en esto que no tiene ni sentido, entonces sí, entonces sí. No han buscado prioridades, entonces llevaríamos, estaríamos totalmente de acuerdo en decir no, esta no es una prioridad. Prioridad es esta porque afecta a una población desprotegida, afecta a muchas familias que no tienen absolutamente recursos, afecta a familias que tienen hijos que tienen que tener una dependencia, afecta a aquellas personas que con problemas graves no se les puede atender y entonces me tendríais como una radiz de vuestras formas de pensar, pero es echar la culpa por echar la culpa. Quiero decir que yo no encuentro un argumento que me sirva y no porque esté el Partido Popular, porque esto ocurre en muchos sitios si quieres te explico lo que pasa en Andalucía, ¿no? Bueno, voy a hablarte un poquito. Habla, si no doy una conferencia. Claro, tú sí das una conferencia. Yo lo que digo es que ante esta situación de recortes, como decía antes Jorge Félix, se organiza esto de la plataforma social en torno a estas personas que sufren en este momento lo de la dependencia y ¿por qué? Pues porque las personas que normalmente utilizan servicios sociales, no solamente el tema de dependencia, son personas que están en momentos pues muy difíciles de sus vidas. Antes lo explicaba Jorge Félix que personas que habían pensado en venir hoy a este debate para explicar cuál era su situación, pues no pueden porque están muy obligadas a atender a estas personas que dependen de ellas y todo esto. Y entonces la gente que se organiza en la plataforma, hay como decíamos antes sindicatos, hay escuelas profesionales como la de trabajadores sociales y educadores sociales, hay trabajadores sociales aparte que conocen mucho el tema y están en la calle y estas asociaciones que sufren cada día estos recortes. Y desde la plataforma se analiza como decía antes Fidel de una manera completamente distinta de cómo lo analiza una persona sola, pues ahora me acaban de dejar porque realmente es difícil decir. Antes estaba dada de alta en seguridad social y recibía todos los meses 400 euros y ahora me quitan de estar dada de alta en la seguridad social y me dan 30 euros como estamos viendo por gente que tiene personas dependientes de ellas 24 horas al día. Niños que necesitan toda la atención y tal y dicen bueno y dónde voy yo a reclamar esto y cómo lo puedo yo cómo puedo saber yo cuál es el presupuesto que está diciendo la Junta si realmente el presupuesto es si realmente no hay y se analizan desde desde distintos temas. Esto ocurre en Francia en Alemania en Austria son problemas que no hemos nunca previsto porque creíamos que esto no iba a llegar esto está sucediendo en todos los sitios del mundo y querer hacerlo querer hacerlo esto una bandera de qué sé yo pues no lo sé. Yo creo que sí que es una bandera y respecto de que la Junta haya decidido estos servicios profesionales y sobre todo y sobre todo a la hoguera no, no, no estos servicios profesionales y sobre todo en vinculada como está diciendo Jorge Félix para zonas que yo muchas veces cuando lo sabe Jorge cuando voy a la plataforma defiendo lo que está pasando aquí en Medina porque es lo que conozco pues para zonas como por ejemplo Medina es mucho más difícil ¿por qué? porque los servicios profesionales son mucho más escasos que lo que pasa en Valladolid que lo que hay en Valladolid tienes que ir tienes que ir a servicios profesionales que estén reconocidos por la Junta y aquí en Medina pues no hay esos servicios algunas veces de beneficios que tienen niños en Valladolid de prestaciones de terapias que la Junta apoya económicamente aquí en Medina es difícil encontrar profesional que pueda justificar ese hecho y las familias pierden la ayuda entonces pues no no creas que es una bandera que coges con una bandera no es una bandera que está en la calle que tiene 17 millones de euros puede masificar un servicio como el que tenemos si eso es imposible habrá que entender habrá que entender y el Ayuntamiento de Medina del Campo tendrá que entender que es el que nos acepta que la gestión que se está haciendo es buena es buena tenemos buenos profesionales hemos trabajado hemos preguntado hemos visto que el cambio es muy bueno es importante tener lo que tenemos en Medina del Campo los demás bueno pues que se las arreglen como puedan pero todo 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 por desgracia desde que Adán y Eva salieron del paraíso todo depende de lo económico si tú no tienes dinero no puedes decir es que Torquemada ha sabido muchos pero es que hombre que en el siglo XXI todavía en Izquierda Unida penséis en Torquemada pues chicos yo tengo que protestar tranquilamente yo tengo que protestar vamos a ver Fidel yo puntualizar varias cosas y no voy a dar ninguna conferencia a mí yo estoy de acuerdo que hay que gestionar con el presupuesto que tienes y milagros no se pueden hacer eso es imposible pero en política lo que se hace es priorizar el gasto tú tienes un presupuesto y tú en función de lo que quieres que es mejor para las personas otros que dan que a lo mejor son otras cosas priorizas el gasto y por eso yo entiendo que el Ayuntamiento Medina pues apuesta por priorizar las necesidades de las personas la competencia es de la Junta de Castileón y de las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes es competencia lo que pasa es que la Junta no cumple la ley de servicios sociales aprobada por las Cortes de Castileón que dice que tiene que financiar el 100% del personal y el 90% de la ayuda a domicilio lo dice la ley y no lo cumple entonces claro que hace el Ayuntamiento deja sin atender la demanda que existe pues se ve obligado pensando en las personas que tienen problemas a poner dinero aunque no fuera su obligación ¿Quién te niega eso? No aunque no esté en el Gobierno Bien pues eso es lo que yo creo que ocurre y por eso a mí no me es criticable yo he criticado tengo que criticarle a la Junta porque es el que tendría que cumplir la ley y si no le llega el dinero al Ayuntamiento pues tendría que darle más dinero al Ayuntamiento a llegar Luego otra cuestión a mí lo que más me disgusta en estas cosas es que yo asumo el tema de las limitaciones económicas y a mí cuando nos viene ese argumento y decís que mira es que tenemos este presupuesto y esto no da más para más digo vale si es que milagro no lo podemos hacer pero lo que más me molesta es la venta de humo y es que asistimos a la venta de humo por parte de la Junta de Gasteón permanentemente porque esos 300 millones que hablábamos antes era de un plan que se nos anuncia para evitar no para tener a los dependientes sino para evitar la dependencia y dices bueno pues tú lees el plan y dices fenomenal vamos a hacer todo esto pero ¿para qué anuncias ese plan si no tienes dinero? o sea la cuestión es estar constantemente engañando a la gente porque al final cuando tú anuncias una cosa que no vas a poder hacer porque no hay dinero es un engaño y la última cuestión mira los cuidados en el entorno familiar son fundamentales sobre todo en los pueblos porque lo estaba diciendo Mela si un niño de una familia de Medina tiene una discapacidad grave y no hay un servicio para que la atiendan aquí no queda más remedio que la atienda su familia y si a su familia la castigas quitándole la asocia social y recortándole las cuantías económicas estás castigando la atención al dependiente y entonces por eso lo que venimos defendiendo nosotros ¿quién te puede llevar la contraria? claro pero por eso lo que venimos defendiendo es que los cuidados en el familiar no se les castigue y lo decimos aquí y donde haga falta o sea que no es un tema solo de pero que este no es un tema de colores yo soy de la opinión de que todas las cosas son dependientes la Junta de Castileón tiene un dinero le tiene que aplicar y quizá no le aplica dependiendo de esas prioridades que tú y yo estamos más o menos discutiendo pues es que estamos hablando de lo mismo lo que pasa es que a lo mejor con distinto criterio pero estamos hablando de lo mismo el Ayuntamiento de Medina no pone el 10% pone más del 22% y por qué lo hace por las necesidades y las carencias que efectivamente la Junta tenía que tener la competencia total del 100% en 90 si eso lo sabemos y lo marca la ley pero no lo cumple encima paga tarde encima eso más tarde tú lo has dicho que es mucho más grave todavía pero es que son los graves que resulta que esto no tiene color que es que te lo vuelvo a repetir a mí no me gustan las mochilas porque es que me fastidia muchísimo pero es que ahora mismo si quieres te hablo de lo que pasa en Andalucía si es que en esto no hay color los políticos venden humo porque les venden todos pero mira perdóname 10 segundos primero lo que dice un político siempre es lo mismo oye vamos a poner el río aquí y dice ya y el puente dice bueno eso viene más tarde pero eso lo hacen todos o qué crees que no lo hacen todos pues no debería ser pues ya hombre ya pero ese estás hablando de ideales y el ideal es muy distinto a la realidad a lo mejor algunos queremos que las cosas hay que hacerlas de otra manera y bueno yo aquí no estoy como político y además yo ya he dejado los cargos públicos y aquí yo estoy como una persona implicada socialmente bueno pero todo el mundo sabe de dónde vienes vale Mela yo creo que a las personas que están en casa yo he estado muchas veces en esa situación en la que estás desbordada porque no puedes más con con la tarea que de alguna manera quieres hacer pero te ha caído las dos cosas el que en Andalucía se haga de otra manera distinta la verdad es que le preocupa poco Fidel te lo digo de verdad que ante ese sufrimiento tú lo único que quieres es que alguien te ayude y que alguien te reconozca y que alguien y por otra parte yo creo que la realidad pues ya hablaremos del balance que tú ofreces dentro de un poco la realidad la realidad es muy relativa también la realidad no es una hay muchas realidades y la Junta de Castilla y León cuando mira su realidad debería de ver una realidad yo creo que envejecida empobrecida y falta de cuidados y esto es lo que hay pero en sus ideas o en la realidad en la realidad somos una somos una población envejecida esto es esto es la la realidad de Castilla y León y que van a hacer coger embriones para clonar a la gente o algo dentro de Castilla y León decís cosas que son incoquesas vamos es que no lo entiendo es que no lo entiendo déjame terminar dentro de Castilla y León ayer estuvimos en una en una reunión en la que concretamente la comarca de Medina del Campo que es a lo que tú te quieres referir está más envejecida más empobrecida y debido a las políticas de la izquierda está claro debido a esas políticas ¿cómo está empobrecida Medina? la política de las izquierdas dentro de pero si eso está más claro que la agua déjame terminar pero es que decís cosas más que nada porque si no el oyente entiende hay una cosa que está demostrada que es que todo el dinero que se invierte en el cuidado de las personas y en servicios sociales rápidamente vuelve otra vez a la sociedad porque no solamente es la persona que es la que está cuidando al dependiente que se siente apoyada el dependiente mismo que se siente mejor tratado sino que hay otra persona que está trabajando y que tiene un puesto de trabajo esto es muy importante para la realidad de Castilla y León y muy importante para Valladolid y muy muy importante para Medina del Campo y todavía más para su comarca el que es una fuente de riqueza es un nicho de empleos y de cualquiera que haya tenido un dependiente en su casa sabe que cantidad de dinero se mueve de apoyos de material esto no solamente beneficia a la persona que le beneficia sino a todo el mundo que está alrededor a mi solamente me preocupa me preocupa el bienestar de esas personas lo que digas tú que es un vivero de empleo perdóname perdóname lo que te voy a decir que es muy duro pero estás en las antípodas totalmente en las antípodas no tienes razón está demostrado que lo mejor se invierte es en los cuidados en los cuidados como todas las cosas es una fuente como tantas y tantas y tantas pero hay que generar crear gestionar y buscar recursos en los sitios en donde una población tan vieja como la que tenemos justamente en esta comarca necesita otros absolutamente otras salidas que no se buscan no sé si el oyente te está entendiendo el oyente si me entiende o no me entiende es un problema naturalmente lo más importante es los cuidados a las personas es otra cosa porque no te lo voy a explicar porque tenéis una mente muy cerrada a la izquierda muy cerrada no abrís nunca la posibilidad de creer que hay otras fuentes en donde hay que buscar los recursos para tener dinero y ese es un problema que habéis tenido toda la vida y vosotros de todas las formas porque sois más radicales y dejo a Jorge Feliz de lo que veníamos a hablar que era lo de la plataforma en la plataforma social no solamente hay gente de izquierdas que también pero hay otro tipo de gente profesionales solamente faltaba que pusierais una bandera allí y le aizarais es que vamos de verdad es que me estáis escandalizando no, no, no por favor que no es para tanto vamos a ver hay una cuestión es que las cosas sociales es cosa de la izquierda imagino que será de todos los problemas son de todos lo estoy diciendo yo por cómo estaba vamos a ver hay una cuestión que está clara yo esto le digo la razón a Fidel porque es que es el mejor no, a mí va a ser difícil la situación no me la has dado nunca no, te la estoy dando la situación la cuestión económica es la clave lo que pasa es que Valladolid Castilla y León y España pues está en un contexto globalizado y creo que lo decías tú antes y ya nos gustaría que hubiera más industrias porque el sector industrial es el motor de alguna forma de la economía y de ahí nace todo lo demás pero lo cierto es que estamos viviendo una sociedad en la que los servicios cada vez tienen más peso y las industrias pues tienen un peso menor muchas veces por las nuevas tecnologías y otras veces por la propia globalización que los productos les hacen mucho más ahorro que en otros países y aquí pues no son tan competitivos y por eso la industria pierde peso por eso lo que quiero decirme es que los servicios y los servicios sociales son una fuente de generación de empleo o sea ¿cuántas personas hay trabajando ahora en las residencias de personas mayores? miles en esta comunidad por eso o sea el garantizar calidad de vida contribuye a crear empleo y la persona que no puede trabajar porque cuidas a un hijo en casa o a su padre porque en el pueblo no hay una residencia si tú le das a la ciudad social y das una pequeña prestación también estás creando de alguna forma un empleo o por lo menos una garantía de no tener otra persona empobrecida en el futuro empobrecida y condenada a atender pues condenada entre comillas porque lo hará con todo el cariño del mundo pero obligada a atender y no tener el apoyo de la administración y luego hay una cosa yo no conozco como se encuentra cada situación en las comunidades autónomas porque se generaliza si se llama Andalucía Andalucía bueno yo si te puedo poner un caso un caso real y que si además si hay dudas quedamos aquí otro día y te traigo los datos de la persona incluso esta persona que era de aquí de Valladolid pero bueno por cosas de la vida trabaja en Andalucía allí le dan a su madre la prestación de cuidados en un entorno familiar y cuando este se jubila su madre es más mayor que él pues se vuelve a Valladolid ¿cuál es su sorpresa? cuando allí le estaban dando 300 euros de prestación llega aquí y se lo reducen a 40 no se lo podía creer ¿por qué? porque la regulación que ha hecho la Junta de Castellón que ha sido mi intervención al principio está destinada a que desaparezcan los cuidados de un entorno familiar en otras comunidades no habrá quien piense que es mejor quitar los cuidados de un entorno familiar pero yo creo que es un derecho que tienen y hay que si les tienen hombre no les dejes abandonados desde la plataforma ayudamos a una chica de aquí de Medina que se iba a trabajar a Valencia y que tenía un niño con dependencia un niño pequeño y efectivamente cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que iba a ser todo problemas y cuando llegó allí la prestación era pues como está diciendo Jorge cuatrocientos y pico euros en vez de cuarenta pero tú en serio crees que en un debate como este vas a personalizar pero no comprendes que no se puede hacer sí, 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 se puede no se puede precisamente lo que veníamos a presentar es que durante este año la plataforma ha hecho un trabajo muy importante en Valladolid de ir personalizando colegio por colegio y asociación por asociación que es un trabajo muy grande te voy a decir una cosa fíjate que dura es lleva seis años gobernando el Partido Socialista en Medina del Campo en seis años no hemos podido conseguir todavía la residencia tú me puedes contar la importancia la gestión el interés la ocupación y sobre todo el buscar el acuerdo con la Junta de Castilla y León para tener algo tan sencillo que ya estaba aprobado ¿y sabes por qué? pues simplemente porque la persona que nos representa en vez de ser una persona que a cabible absolutamente opiniones araña las puertas y cuando se araña las puertas normalmente siempre tiene uno una respuesta negativa todas estas cosas suceden suceden y te lo digo en serio Mela cuando en vez de tener un gestor en vez de tener una persona que hacer que posturas tiene una persona que se para que divide que crea problemática bueno como veo que se está acabando el tiempo me vas a dejar terminar ahora me vas a dejar tú a mí y te lo voy a decir el porqué todo absolutamente cuando se busca las soluciones adecuadas cuando la gente es lo suficientemente sensata para poder llegar a acuerdos con cualquier tipo de color con cualquier tipo de color las cosas salen cuando uno se mete en las trincheras y cree que ahí va a ganar la guerra pues sucede lo que sucede en Medina del Campo y de eso entiendo yo bastante más que de tú créeme entonces es lo que estaba sucediendo en Medina del Campo en vez de abrirse en vez de buscar acuerdos con el Partido Popular pues se ha encontrado simplemente tres manos que levantan para la terminalidad de la persona la residencia la residencia tiene que ser si se hace una residencia de Medina del Campo tiene que ser para las personas que le sirva a la persona de Medina del Campo yo creo que estamos todos de acuerdo si el planteamiento que en este momento hace la Junta al Ayuntamiento es decir dé usted el suelo y déselo a que una empresa privada lo construya la empresa privada lo construirá y habrá personas que no puedan pagar el precio de la empresa privada con lo cual no le sirve a la gente de Medina del Campo o sea que es decir que es que no a veces no es fácil llegar a acuerdos cuando la otra parte te pone unas condiciones imposibles y por otra parte aclarar a Fidel que el compromiso que la Junta tenía de hacer una residencia pública en Medina del Campo firmado y prácticamente empezado la obra no era con la señora alcaldesa ni con el señor alcalde que había antes era con el pueblo de Medina del Campo y a esa puerta yo no sé quién habrá ido arañando pero a esa puerta hemos ido todos y quien no haya ido debería de ir y hemos ido y hemos llamado y con toda la suavidad hemos expuesto todas las necesidades desde Izquierda Unida en su momento plataformas ciudadanas la señora alcaldesa y yo alguna reunión de esas he ido con Crescencio Martín Pascual o sea yo creo que a esa puerta hemos tocado todos y la puerta estaba cerrada Fidel no ha hecho falta arañarla el compromiso es con todo el pueblo y no con la alcaldesa de Medina del Campo yo no sé si estaba cerrada lo que sí que te digo y ahora no puedo identificar el problema con Izquierda Unida no le puedo identificar porque lleváis muy poco tiempo yo lo identifico simplemente con la falta de gestión y como lo identifico de la Junta dirás no falta de gestión yo no he dicho de nadie que era el que tenía el compromiso bueno eso lo dices tú porque te interesa porque te interesa políticamente la realidad es que desde que tenemos esta alcaldesa no hemos conseguido absolutamente nada positivo para Medina del Campo y como no hemos conseguido nada positivo para Medina del Campo así nos va muchas gracias a los tres pero he llegado a mi tiempo límite demasiado me he extendido gracias a Fidel Lambas gracias a Mel Alonso gracias a Jorge Félix Alonso gracias a vosotros nosotros señores mañana más les esperamos a partir de las diez y media de la mañana que disfruten de la tarde gracias a vosotros